...que no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de todos ustedes. Hemos pasado infinidades de cosas en este largo trayecto. Hemos dejado las fiestas familiares, los cotorreros con amigos, inclusive el día de nuestro cumpleaños hemos trabajado, todo para lograr darle gustos y alegrías a todos ustedes. En nuestros inicios, mis compañeros hacíamos grandes cosas para poder salir en este proyecto. Algunos nos poníamos a vender que paletas de bombones, cositas que nos daban nuestras mamás, hacíamos rifas, todo para poder comprar que la tambora, que las tarolas, prácticamente la base de la banda. Y gracias al apoyo de nuestras familias, pudimos lograr esta meta y este proyecto como lo es la incomparable Banda Saucitos. Y si tú ya has tenido la oportunidad de escucharnos, de vernos en algún evento, alguna fiesta, sabrás que no mentimos y que siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Algunos no somos buenos en el baile, pero siempre tratamos de dar lo mejor en cada paso para que todo salga bien. Aquí nunca falta el que se crea bailarín, el que siempre nos contagia para que los demás hagamos lo mismo. También el típico borrachito. Ese nunca puede faltar. Pero no se apuren que todo es parte del show. Siempre tratamos e intentamos sacar una sonrisa para que te olvides un momento de las penas. Y no queda más que agradecerte a ti, padre, madre de familia, amigos, fans, por haberte dado cita el día de hoy. Y esperemos que esta noche el show que te vamos a ofrecer sea de tu total agrado y que te vayas con un buen sabor de boca. Prepárense, porque el show está por comenzar. Y esta es la incomparable Banda Saucitos. Háblame claro que esta duda más me duele Si me aniquila la verdad Prefiero así Estoy sufriendo y creo que no lo merezco Dime si piensas en él o en mí Voy 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!